A fuego, a fuego, a fuego maquinita, a fuego A fuego, a fuego, a fuego maquinita, a fuego Fuego, a fuego, a fuego maquinita, a fuego Yo te quiero dar papi sin miedo Yo te quiero dar papi sin miedo Ay, dale, 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 dale Yo quiero rompermo, dale, lomo, dale Ay, ay, dale, 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 dale A los secretas, 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 dale Y anda fuego con mi gata gata Me pongo bien sata 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 Me gustan las cuatro patas patas Dame dame ahí, dame dame ahí Tu besito A fuego, a fuego, a fuego maquinita A fuego, yo te quiero dar papi sin miedo Yo te quiero dar papi sin miedo Ay dale, 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 dale Yo quiero rompermos, dale, lomo dale Ay, ay, dale, 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 dale A los grita, 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 dale A fuego, a fuego, a fuego A fuego, a fuego, a fuego, a fuego ¡Órale! Chau.